Para muchos mexicanos, lo realmente divertido al partir y compartir una rosca de reyes el 5 y 6 de enero de cada año, es que quien tenga la fortuna de sacar un muñequito, invitará a Tamales y Atol el 2 de febrero, día en que se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, también conocida como Fiesta de la Candelaria. Esta celebración se realiza en esta fecha porque según el Santoral Católico, el 2 de febrero se recuerda el paisaje bíblico de la presentación del niño Jesús en el Templo de Jerusalén, y la purificación de la Virgen María después del parto, cumpliendo así la prescripción de la ley del Antiguo Testamento. En México, se comparten Tamales y Atole porque en el país esta celebración tiene raíces prehispánicas, y en muchos pueblos se acostumbra llevar mazorcas de maíz a las iglesias para ser bendecidas y así poder sembrar las semillas en el ciclo agrícola inicial, ya que la fecha representa el inicio del año. Por todo esto les presentamos, 7 datos curiosos del Día de la Candelaria. Número 7 Al Día de la Candelaria también se le conoce como la Presentación del Señor, la Purificación de María, la Fiesta de la Luz y la Fiesta de las Candelas. Número 6 En el centro de México, se acostumbra a vestir al niño Dios, que estuvo en el nacimiento durante diciembre, y se lleva a oír la misa. Número 5 En Coyoacán, Distrito Federal, se realizan andas con flores naturales, sostenidas por una estructura de madera, y también tapetes de aserrin pintado. Número 4 Se dice que el nombre Candelaria viene de la tradición de bendecir velas y distribuirlas entre los adoradores. Número 3 Algunas personas visten al niño Dios con atuendos propios de San Judasta de oro de San Martín Caballero, pero este es un posible error que se debe a que algunas personas que fabrican los vestuarios solo lo ven como un negocio. Número 2 Se recomienda que la vestimenta del niño Dios sea como la de precisamente un niño con vestuario blanco. Número 1 Hay personas que incluso visten al niño de futbolista, o de algún equipo deportivo, pero esa no es una práctica bien vista. ¿Tú celebras el día de la Candelaria? ¿Cómo lo haces? Dímelo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado el video, suscribanse, denle pulgar arriba, comenten que les ha parecido y compartanlo con sus amigos y familiares. También pueden unirse a nuestra página de Facebook y visitar nuestro blog si es que lo desean. Muchas gracias y hasta pronto.